En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, el que hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro le preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse. Su Señor llegará al día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte de los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas, no obró conforme a lo que él le había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Qué importante seguir cultivando la vigilancia, de la cual nos hablaba ayer el Evangelio, porque Dios volverá a la hora menos pensada. Es como un Dios que le gustan las sorpresas, que le gusta llegar de improviso, para constatar precisamente con cuánto amor y fidelidad perseveran mientras Él vuelve, para constatar si todavía queda aceite en nuestras lámparas, o la fe y el cansancio, el desánimo, se ha apoderado de nuestra alma, y no sólo de nuestros ojos, que caen en nuestros párpados, ya no de sueño, sino adormilados por la mundanidad que nos rodea. El que venga a la hora menos pensada, nos desafía a seguir adelante, y estar muy atentos para discernir las posibles visitas o presencias de Dios, no sólo llegará a la hora menos pensada, sino con la apariencia que tampoco nos imaginamos, a través de las mediaciones que ni siquiera sospechamos. Nunca es evidente, nunca es como el hombre a simple vista lo ve y lo piensa. Por eso hoy día, abramos bien los ojos y aguardemos con fidelidad a ese Señor que viene en las formas y en los tiempos menos pensados según nuestros criterios humanos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Antonio María Claret, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida.